¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que pasa, mami? Pobre Juli, mirá la carita cansada que tiene Ella labura todo el día, mamá Entonces yo me ofrecí Yo me ofrecí a buscarle departamento a ella, ¿viste? Porque mirá cómo está, pobre Me dio lástima, ¿viste? Yo, sinceramente, no te dije nada porque pensé que te ibas a enojar conmigo, mamá ¿Cómo es que me voy a enojar porque ayudes a tu amiga? Al contrario, mi vida Eso me pone orgullosa, de verdad No te preocupes Vas a ver que vas a encontrar algo mejor Un lugar hermoso donde vivir Todo se va a solucionar Bueno, perdón, voy a atender a los clientes Gracias, te lo dejo Uy, me he retrasado Es un mal bicho Eso es, un mal bicho Ya lo sabemos a eso, ya lo sabemos Yo la conozco desde que tenía, no sé, desde que éramos chicas Telvina le decíamos en el colegio Yo, claro Le encanta humillarme Le encanta, le encanta, le goza, es una psicópata Pero es que no es solamente a vos, es con todo el mundo Y bueno, no será con todo el mundo, será con todo el mundo como vos quieras Pero el que lo sufre soy yo Veinte veces le llevé el trabajo Setenta veces me lo rebotó Ni siquiera lo lee la señora Lo que así, lo mira por arriba La última vez voy, se lo dejo arriba del escritorio Y la señora estaba hablando por teléfono Va boceándose Hablando por teléfono ¿Con quién hablaba? Con Héctor Panigasi ¿Qué le decía? Lo invitaba a cenar ¿A cenar? Sí, a cenar, sí Pero eso no es nada Porque claro, seguramente la señora lo quería invitar a uno de sus lugares preferidos A algún lugar bien caro, ¿no? Claro, el hombre no tiene saco ¿Qué le decía la señora? Yo te compro un saco, yo te lo compro ¿Te das cuenta? Mirá si yo le voy a pedir aumento de sueldo Cosa que no he hecho todavía ¿Qué me diría la señora? ¿Eh? ¿Qué me diría? No, no hay plata, seguro me va a decir No hay plata Basta, basta Porque me siento mal Ey, che, ¿qué pasa, che? ¿Cómo qué pasa? ¿Te parece poco lo de Alejo? Pero tanto problema con lo de Alejo ¿Cómo tanto problema con lo de Alejo? Tanto problema con lo de Alejo ¿Qué hace? ¿Qué pasó? Quiero hablar como su cachito, dale Tráete la silla, acércate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, negrito? ¿Por qué te emborrachaste? No, una... Una pavadera, es una cosa que... Nunca me había emborrachado y fuera... Me da vuelta la cabeza y es muy feo, ¿sabés? Claro que es muy feo ¿Cuál es la gracia? ¿Sabés qué peligroso que es el alcohol? Es muy feo y es muy peligroso Y vos no tenés que engancharte en eso Yo veo a los chicos que están en la vereda con seis, siete botellas de cerveza El chiste es ese Yo sé que están angustiados, que el mundo es muy duro Que a lo mejor los grandes no hicimos lo suficiente para que ellos estén mejor Pero cuando yo era chico también era difícil Y por ahí nos tomábamos una ginebra en el bar Pero no era la cultura del alcohol lo que nos iba a salvar Al contrario, eso te hunde y no hace bien ¿Entendés? No... Yo no quiero que vos te conviertas en... Bueno, no lo voy a hacer más No me voy a emborrachar más porque no... No me sirvió, ¿sabés? ¿Por qué lo hiciste? Lo importante es saber por qué lo hiciste, dale Eh... Por Valeria ¿Qué pasó con Valeria? Te mandaste una macana ¿Le mentí? Te mentí porque... No, no llego a las minas, no... No les gustan las minas, ¿entendés? ¿Por qué te reís? ¿Por qué mentís? Ya lo hiciste conmigo Lo hacés varias veces ¿Qué necesidad? ¿A dónde te llevas la mentira? Mentís Valeria te corta el rostro Y te sentís mal Y decís que no le gustás a las minas Vos Vos no le gustás a las minas Mirá Cuando eras chico te llevaba a Lita al parque A vos te gustaba A lo mejor no te acordás ¿Te acordás que había algo que se llamaba El auto sprint? Que te subías y salía muy caro Pero... Yo hacía lo posible para que vayas a ese lugar Porque te gustaba mucho Y a mí me gustaba verte feliz Y también me gustaba cuando la gente decía Mirá ese negrito que ata con el autito Qué lindo que es Vos no gustás Lo que pasa es que Los tiempos cambiaron y ahora No sé, la clase de hombre que le gustan las minas Yo no salís como vos Vos las tenés muertas todas Laura Muerta de qué? Muerta La verdad tenés muerta Laura Quería tener muerta Yo no tengo muerta a nadie Vos sabés que el día de mañana A lo mejor vas a ser un manager muy importante Vas a tener muchos millones de dólares Y sin embargo Por ahí vas a sufrir Porque La mujer que te Que te gusta no te da bolilla O O está con otra persona Y Y entonces te sentís solo Y así es la vida Toda esa plata Te la metes en Sabe dónde Lo único que importa es estar bien Cuidarte Y hablar siempre con tu padre Por favor Venga ¿Me das un cafecito, Nikita? Escuchame una cosa, retardado mental ¿Cómo se te ocurre decirle a mi vieja Que estoy buscando departamento, eh? Lo de retardado mental está de más Soltame, soltame No sabía que no se podía contar Pero qué tarado Que eso te podrías haber imaginado, imbécil La próxima vez te bajo Los dientes de un cachetazo ¿Me escuchaste? Escuchá una cosita Hay cosas que si te escapan en la vida Esto se me escapó Fue nada más que eso No fue mi intención Más te vale, mi amor Más te vale ¿Me disculpas o no me disculpas? Te disculpo Pero dame la dirección del departamento Y que no se entere mi vieja No se va a enterar ¿Sabés que no se va a enterar? ¡Uh! Tarado Papá Estoy leyendo algo sobre el estructuralismo Ajá La verdad que mucho no entiendo ¿Vos qué pensás sobre este movimiento? Bueno, es un movimiento importante Surgió en la posguerra De la escuela de Praga Hicieron grandes aportes Hasta que algunos Algunos se creyeron los dueños de la verdad absoluta Pero bueno, hicieron grandes aportes Ahora déjame escribir, por favor Ah, sí Perdón, perdón Hasta luego Roxy Hasta luego ¿Vos salís? Eh, sí ¿Y si llaman, qué digo? Nada, decirles que salí a hacer unas compras Yo voy a esta parque Patricios A comprar un poco de material de rezago del ejército ¿Viste? Calzoncillos, borsegos Este... Platos Ay, ¿te puedo acompañar? No, mi amor No, imposible, imposible No podés Porque se necesita un permiso especial ¿Viste? Para pasar Es muy delicado, muy peligroso Te palpan de armas Un horror Además si se ponen locos Disparan Es un peligro Mejor quédate acá Bueno Este... Hasta luego ¿Eh? Qué interesante, ¿no? Digo, los calzoncillos Las camisetas Las medias Generaciones y generaciones de colimbas Que han aportado lo suyo ahí, ¿no? Ay, qué divino Qué chispa que tiene Bueno Este... Chaucito Che, Roxy Pará Porque vos sabés qué Me quería comentar ¿Vos te pensás levantar algún teniente Para que te agarra? Espera, terminala Acustala Me voy, dale ¿Qué pasa? No, digo El perfume El rouge No, está barbara Bueno, hasta luego Hasta luego Hasta luego Qué chispa que tiene tu papá ¿Por qué me ha dicho? Chau 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 Chau